El alcalde de San Salvador, Mario Durán, brindó una conferencia de prensa hace unos minutos en la cual actualizó información referente a las atenciones que han realizado a causa de las lluvias que ha provocado la depresión tropical, Julia. A continuación, escuchamos parte de esas declaraciones. En este día nos encontramos en el Distrito 4, en la Casa Comunal La Floresta. Aquí tenemos personas albergadas de la Chantén Juan y de Abrizas. Realmente para nosotros, como alcaldía de San Salvador, ha sido una jornada bastante extensa, pero satisfactoria en la medida que no han habido muertes en la capital. Realmente el trabajo preventivo que se ha realizado de parte de la alcaldía en las últimas horas, en los últimos días, ha sido bastante eficiente. Tenemos como resultado al día de esta hora, el día lunes, 345 personas refugiadas en 19 refugios activos, es decir, 19 albergues. Nosotros como alcaldía de San Salvador hemos generado 40 albergues, de los cuales 19 se encuentran activos y hay 345 personas albergadas. También se encuentran 357 personas evacuadas. ¿Qué significa esto? Esto no es lo mismo que albergadas. ¿Por qué? Porque las evacuadas nosotros hemos informado a la población que tienen que retirarse de la zona y han preferido irse a un lugar donde un familiar, donde un amigo, antes que venir aquí a los albergues. Las personas albergadas son 345 y las personas que han sido evacuadas han sido 357 para un total de 702 personas en todo este proceso preventivo que se ha realizado. Este es el último albergue habilitado, este es el número 19, el que nos encontramos nosotros ahorita aquí en la floresta. Gracias.